dentro de este conjunto residencial del barrio Tierra Buena en la localidad Kennedy, un hombre de 92 años de edad perdió la vida luego que se accidentara dentro de su vivienda. En horas de siete y media recibimos la llamada de que el señor se había caído, pues fuimos a mirar que había pasado realmente, pues llegamos al sitio lo estaban atendiendo, una chica lo estaba atendiendo, pues yo como soy voluntario de la defensa civil hicimos el protocolo inicial que es mirar al paciente, tomar decinos vitales, el paciente no tenía, sufría una contusión en la cabeza. De acuerdo con el testigo, inmediatamente se conoció la situación, realizaron varias llamadas a la línea 123 Hicimos el llamado al 123 pues desafortunadamente no llegó, duró casi una hora y veinte minutos en llegar yo llamé a la línea 144 que es la línea donde yo me reporto tampoco hubo respuesta El primer reporte que quedó consignado en el registro del distrito se hizo a las ocho de la noche y cinco minutos, allí se alertaba sobre la difícil situación de salud que tenía este hombre. Llamé a mi compañero que es para medico la ambulancia me dijo no, las líneas del 123 están colapsadas, no hay ambulancia sujeto de 92 años se cae escalera está inconsciente, no se mueve no respira no despierto hechos 10 minutos El joven sin embargo intentó realizar labores de reanimación al paciente y esperaban los equipos de la ambulancia pero esta nunca llegó Estuve casi 25 minutos estuve haciendo ciclos de RCP con ventilación el paciente nunca más respondió al RCP Entre las ocho de la noche y 27 minutos y las ocho y 33 se realizaron cinco llamadas pidiendo el servicio de ambulancia Según los testigos una hora después el vehículo de emergencia llegó pero ya era demasiado tarde